Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, estamos con Fear Descending, soy Valitor y hay muchas novedades en relación a la primera temporada. Lo que nos está transmitiendo Nexon es que no va a meter todos los cambios el día 29, que sería el primer día de la temporada primera. En este caso, no van a meter todos los cambios de golpe, sino que esto va a ser sucesivo, va a haber update, va a haber diferentes actualizaciones a lo largo de los tres meses que dura la temporada. De manera que no vamos a tener un montón de cambios de actualizaciones, luego tres meses de vacío, entre comillas, y luego segunda temporada, sino que van a meter cosas sucesivamente. De hecho, uno de los cambios más grandes que vamos a notar muchos, o que vais a notar muchos, que estáis esperando a Frenja, es que Halley la tendremos desde el primer día de la temporada. El día 29 es la temporada, ¿no? Cuando empieza. Pero Frenja Ultimate no la vamos a tener hasta el 30 de octubre. Y así va a haber muchos cambios. Ahora vamos a enseñar un roadmap de lo que tienen pensado hacer, un mapa de todas las cosas que tienen pensado hacer. Vamos a hablar de las habilidades de Halley, vamos a hablar de muchas cosas que implementan nuevas dentro del juego. Una de las cosas más interesantes que van a implementar en el juego es que a partir de ahora, cada día va a haber una invasión. Estas invasiones van a ocurrir en dos de las misiones, estas importantes, las misiones especiales que tenemos en cada mapa. Bueno, sabéis que en cada mapa hay dos misiones. Bueno, pues de todos los mapas van a coger dos misiones. Estas misiones van a tener una dificultad adicional y sobre estas misiones va a haber que hacer, va a haber que trabajarlas al día porque van a ser como las invasiones. En estas invasiones vamos a poder obtener unos ítems que nos van a ayudar a también a evolucionar nuestro personaje dentro de unas mejoras que va a haber en ese personaje que solo van a durar durante la temporada. Es decir, tú tienes tu personaje, tu personaje lo subes, normal, ¿vale? Ese personaje no te lo van a tocar y jamás lo van a resetear. En ese aspecto, estate tranquilo. Pero cada temporada también, debido a estas dungeons, ¿vale? Debido a estas dungeons, va a haber unas mejoras que vas a poder obtener en los personajes que estas las conseguirás evolutivamente a lo largo de la temporada, pero que cuando acabe la temporada las vas a perder y tendrás que volver a conseguir esas u otras diferentes en la siguiente temporada, ¿vale? Eso es el sistema que van a meter. Ya veremos más despacio, ahora vamos a ver más despacio cosas más adelante. También vamos a hablar del tema de las ranuras. Señores, muy importante porque tengo una muy, muy, muy buena noticia con el tema de las ranuras. Pero antes de eso veamos una cosa muy interesante que es Hale. Hale, sabéis que es el nuevo descendiente normal que viene al juego, que es un descendiente de frío, pero que también, y ahora lo vamos a ver con las habilidades, es un descendiente muy importante con las armas, porque va a potenciar el daño de las armas y va a ser potenciada ella misma por el daño de las armas, con lo cual Hale va a ser un descendiente de armas y además va a tener frío y tal y cual, pero va a ser muy importante. Aquí tenemos a Hale, que sería el nuevo descendiente. Su primera habilidad, la número uno, va a ser Crioround, ronda de frío o ronda criogénica o algo así, que dice que va a lanzar como unos, ahí lo veis, como unos disparos. Esto sería equivalente a las bolitas de belleza. De hecho, Hale es una admiradora de belleza, entonces, pues bueno, tiene habilidades muy parecidas. Pero esta es como más rápida, automáticamente apunta a los enemigos, les hace un daño de crío, o sea, de frío, será de criogenia, de congelación, que tiene, y muy importante este, porque aquí es donde empezamos a ver en qué consiste este descendiente, y va a tener, esta habilidad va a tener un daño adicional dependiendo del arma, del daño de arma que llevemos nosotros en la mano. Si nosotros llevamos un arma con mucho DPS, esto hará más daño, con lo cual va a estar muy, muy interesante dentro de Hale. La segunda habilidad sería Storm Snare, está en inglés, no sé cómo lo traducirán al español, tormenta de no sé qué, que esto lanzará una especie de rayo, ahí lo ven, un rayo con este arma que va a congelar, va a hacer daño y va a congelar, ¿vale? Crea como un vórtex de frío, tumba a los enemigos, se caerá, los tirará, los atonta, y les hará un daño importante, ¿vale? Esta es ya la habilidad número 2 que va a tener ella. La habilidad número 3 sería Cold Fury, furia de hielo, furia de congelación, o furia de frío. Esto va a hacer que Hale, cuando vaya caminando, va a ir caminando más despacio, pero cuidado, porque va a ir caminando más despacio, pero ella va a disparar, o sea, el crítico, perdón, la tasa de crítico, aquí lo dice, pero su potencia de fuego y la tasa de crítico que va a tener, ¿vale? Y la penetración va a aumentar significativamente, o sea, cuando hagas esto te vas a volver más lento, vas a estar medio congelado, pero vas a hacer más daño con el arma que lleves, con el arma que lleves. Por eso hablábamos antes de que Hale es muy importante con las habilidades que va a tener de arma. La cuarta, que sería esta, se llama Zenith, dice que, bueno, aquí tienes un arma especial, te reemplaza el arma que tú tengas en la mano por una especial, un arma única, que va a ser un cañón, un sniper, pues eso, un sniper, cañón antimateria, con una gran penetración y un gran daño, y que también aumenta mucho el daño de frío. Va a recuperar PM, va a recuperar PM mientras da los puntos débiles y va a decrecer, va a reducir el cooldown para tener más munición, vamos, tremendo. Yo me imagino combinando este personaje, este personaje me lo imagino ya combinándolo con Enzo, va a ser bestial combinado con Enzo este personaje. Vale, Hale, va a hacer mucho daño con arma, con lo cual, si no tienen ahora mismo un arma muy subida, ya pueden empezar a subir una, aunque podríamos estar hablando muchos de que va a ser un gran momento para la claridencia, cuidado, porque se viene, que ahora la veremos, un nuevo arma, un nuevo rifle de asalto con poder de hielo, de esos que reduce también la resistencia al hielo según pega, que va a ser bastante interesante. Bueno, estas serían las habilidades, en este caso, de ella. Esto que nos viene aquí ya es el programa que hablábamos antes, que esto ya lo miraremos al detalle, porque yo creo que esto, más que explicarlo, hay que verlo en la práctica. Esto va a ser lo que hablábamos antes, ¿no? Nosotros vamos a tener una cosa que se va a llamar refuerzo de inversión para la progresión de la temporada. Aquí es donde, debido al corazón que nosotros, dentro de la historia, ¿os acordáis del lore de la historia, que nosotros recuperamos un corazón? Bueno, pues debido a ese corazón, vamos a poder tener unos poderes aumentados dentro de nuestro descendiente, poderes que vamos a ir obteniendo en diferentes misiones en el mapa. Estos poderes irán subiendo con la temporada y serán muy fuertes, y estos poderes van a ser, pues estos que vienen aquí, uno que se llama Hunt, que va a mejorar todos los stats básicos del descendiente, los básicos, ¿vale? Que puede ser la vida, el escudo, la resistencia, etcétera. Todos, bueno, la vida, el escudo, el daño, todo. El crítico, todos los que tengan habilidad crítica, todos los que tengan. Luego va a haber otro que se llama, que para los atributos, que da resistencia de atributos, ¿vale? Vas a incrementar resistencia de atributos. Resistencia de atributos, ¿cuáles son? Electricidad, frío, calor, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Luego vamos a tener recuperación del descendiente. Recuperación, supo, que se recibirá al PS y al PM. Survival, que recibirá un buff de defensa que se activará en determinadas condiciones. Y todo esto, y se son por aquí, bueno, todo esto se va a recibir en diferentes invasiones en Dungeons, ¿vale? Cada día, como decía antes, va a haber dos Dungeons, dos, que van a ser invadidas, y van a tener una dificultad adicional. Tendremos que enfrentarnos a estas en estas misiones para poder conseguir poco a poco todas estas ventajas. Yo entiendo que no lo dice por ningún lado, pero entiendo que estas ventajas son generales para todos los descendientes, no solo para uno, sino para todos los que tú estés subiendo en un momento dado, pues todos tendrán este tipo de ventajas, ¿vale? Bueno, aquí pone que nosotros podremos elegir entre diferentes efectos, tendremos que coleccionarlos, tendremos que irlos teniendo, etc. Como digo, esto, más que explicarlo así, teóricamente, es mejor verlo cuando ya lo tengamos a partir del día 29 en la pantalla, pues será mucho más sencillo mirarlo y tal. Aquí tenemos a Freina, que ya la conocemos, que va a ser la ultimate que va a venir, que va a venir muy potente. Por cierto, hay buffos para Hiber, buffos para Blair, ahora hablaremos de eso. Hay buffos importantes también. Bueno, esta es una de las nuevas armas ultimate, yo creo que esta va a ser una de las más deseadas. Este es un rifle de asalto de frío. Lo mismo que tenemos el legado imperecedero para fuego, que reduce el daño, la resistencia al fuego y pega daño al fuego, pues esto va a ser lo mismo, pero para el frío en un rifle de asalto, en este caso, ¿vale? Se llama, va a llamarse como el excavador, ¿vale? Dice aquí una poderosa Ibersalt y alma ultimate, este va a llegar, bueno. Esto va a ser una recompensa que nos van a dar en el pase de temporada. Acordaros que el pase de temporada muchos podrían pensar, bueno, pero el arma, ¿dónde la ponen en el pase, no? Como ha pasado en otros juegos, que dices, bueno, la ponen nivel 30, nivel 40, nivel 50. Normalmente, si hacen lo mismo que hicieron en la temporada anterior, te la darán al principio, pero luego te irán dando copias para hacer la fusión. Entonces, esto es bastante interesante, porque este tipo de, como pasó con el Sigbor, este, el lanzamisiles, que hemos tenido la primera temporada, que no utiliza nadie. Pues bueno, pues más o menos como pasó con ese arma, en este caso, ¿vale? Aquí dice que, bueno, que va a ser el, eso, la recompensa del pase de batalla. Que va a usar, que va a usar también granadas de energía, va a tener granadas de alto voltaje de energía. Va a tener lo que se llama el Frost Watcher, que reduce la resistencia al frío de los enemigos, ¿vale? Y por lo tanto va a aumentar el daño de frío, que vamos a hacerle a ellos. Dice que es un arma perfecta para Biesa y para Hailey. Aquellos que no hayáis subido a Biesa Ultimate, también es el momento, porque como Frenja Ultimate va a tardar hasta el 30 de octubre, que ahora lo veremos, vais a tener tiempo para subir a Hailey, y los que no hayáis subido a Biesa, vais a tener tiempo para subir a Biesa. Probablemente Biesa y Hailey, ambas, con este arma, van a estar rotísimas. Biesa estará más direccionada hacia el uso de habilidades, y Hailey va a estar más direccionada a usar habilidades, pero más direccionada hacia el daño del arma, en este caso, ¿vale? Con lo cual es bastante interesante. Bueno, aquí hablan del nuevo colosso, el Death Stalker, un nuevo colosso que va a llegar, tal, que va a ser venenoso y todo ese tipo de cosas. Van a meter, esto es muy importante, en las misiones, estas dos misiones que tenemos, por mapa, van a meter un nivel adicional de dificultad, y supongo que era proporcional al nivel de los premios que dan. Y además van a hacer una cosa, que es que vosotros sabéis que ahora mismo en estas misiones, nosotros aleatoriamente tenemos que ir gastando mil monedas de oro para ir consiguiendo mejores, más oportunidades de obtener drop a cambio de mayor dificultad. Bueno, pues va a haber unas dificultades fijas que van a ser establecidas dentro de estas misiones, que luego las veremos, pero ahora va a haber unas dificultades fijas. ¿Esto en qué ayuda al juego? Ayuda fundamentalmente al matchmaking. Nosotros cuando elegíamos aleatoriamente algunas dificultades, no podíamos entrar en público, teníamos que entrar en privado, si yo sí, con amigos. Pues esto te va a permitir meterte a una misión con cierta dificultad en público, para poder obtener, por ejemplo, en vez de un amorfo, dos cosas de ese tipo. Bueno, aquí vamos a ver un calendario, que este es muy importante, porque es lo que venía diciendo yo. Que no van a meterlo todo de golpe, el primer día de la temporada, y luego se olvidan de nosotros hasta la siguiente temporada. No, las cosas no van así. Primer día de la temporada, que será el 29 de agosto, primer update. Aquí llega Halley, con sus skins. Van a meter las dungeons de invasión, que son las dungeons de las que estamos hablando ahora. Van a meter el nuevo sistema de inversion reforcement, que es ese sistema que va a ser reseteado cada temporada, de daño adicional, o resistencias adicionales, y todo este tipo de cosas. Y van a meter el pase, el pase de batalla. Esto llega el 29 de agosto. Un mes después, prácticamente 26 de septiembre, segundo update, llegaría el coloso, el nuevo coloso, que sería el de The Stalker. Llegaría el arma Frost Watcher. Dentro, llegaría en septiembre, no ahora. Llegaría a finales de septiembre el Frost Watcher, que es el otro arma. El Frost Watcher, creo que es el sniper también que va a llegar, que lo va a soltar el coloso. Pero yo creo que está vinculado, por eso viene junto. Y van a meter nuevos skins y nuevos efectos, dicen aquí, para descendientes. Van a meter nuevos skins, nuevas cosas. 30 de octubre, ¿vale? Otro mes más, dos meses después del inicio de temporada. Dos meses después del inicio de temporada, llega Freyna. Ultimate Freyna, con su historia exclusiva. Va a llegar Freyna, con nuevos módulos trascendentales. Van a aparecer nuevos módulos de Haile. Sí, Haile la tenemos desde 29, y dos meses después nos llegan nuevos módulos. Con lo cual, seguramente tengamos hechas algunas builds, pues habrá que hacer otras, porque van a llegar módulos nuevos. Tendremos nuevos módulos Ultimate, no específica de quién. Entiendo que serán de Freyna, y serán de Haile, y no sabemos si meterán algún módulo adicional de alguien más. Y van a meter un nivel más de dificultad a las operaciones, ¿vale? Hay dos cosas con las operaciones, ¿vale? Dos cosas, recuerden. Siempre lo explico, porque quiero que quede claro que las operaciones son estas dos misiones que hay por mapas especiales, donde conseguimos amorfos, y tal, estas dos misiones especiales. Bueno, hay dos cosas en relación a ellas. Una, que estas misiones van a ser invadidas diariamente, dos de ellas, y ahí vamos a obtener los refuerzos de temporada, una, y dos, que le van a meter un nivel más de dificultad en esta temporada, pero eso va a ser a partir del 30 de octubre, ¿vale? Va a ser a partir del 30 de octubre, con lo cual, ahí lo vamos a tener. Bueno, aquí también hablan de que van a arreglar un poco el tema para los reactores, para que la gente consiga más rápido los fragmentos, todo este tipo de cosas, y que cuando alguien se acerque sin querer entrar en la misión y pase por ahí cerca, no le consuma los fragmentos, cosas de ese tipo, ¿vale? Todo esto es también muy importante. Aquí dicen lo que estabas mencionando antes, de que las dificultades de este tipo de misiones, que ya vas a poder elegir entre dificultad cero, que sería dificultad normal, 125 y 250. Entonces, si tú quieres la dificultad 250 para obtener dos amorfos, pues ya haces eso, te metes en matchmaking y listo, ¿vale? Vas a tener tres niveles. Tres niveles, realmente, esto equivaldría a tener tres niveles de dificultad. O sea, ni más ni menos. Que equivaldría a tener tres niveles de dificultad, que normalmente ya lo hacemos cuando tienes la build completa, porque ya lo estás haciendo en el juego y listo. Bueno, ahora una cosa que le va a encantar, esto os va a encantar a todo el mundo, porque lo mencioné en un vídeo anterior, y con la noticia que viene aquí, esto va a ser tremendo. Bueno, vosotros sabéis el problema que tenemos ahora mismo al hacer las builds con las ranuras, que tenemos la pestaña 1, pestaña 2, pestaña 3, si no has pagado, siguen calibres por la pestaña 4, no la tienes, tienes las tres primeras, y luego tenemos una serie de ranuras que son fijas, y que a veces queremos hacer diferentes tipos de build, y no podemos hacerla, porque tendríamos que cambiar una ranura de tipo de conexión, de xantina, cerulia, o lo que sea, y al hacer esto también se cambian las otras tres al mismo tiempo, y entonces me jode la otra build, si hago una nueva, me jode la otra, entonces, ¿cuál uso? ¿Cuál quiero? Bueno, esto se va a arreglar de manera, que si tú, por ejemplo, tienes una ranura, y le has metido un módulo cerulio, y tú en esa ranura, vuelves a meterle un módulo, vamos a poner cualquiera de los que hay ahí, xantina, que estamos hablando de xantina, lo que vas a tener, va a ser un conmutador, que vas a poder, en las diferentes pestañas, elegir cualquiera de los dos módulos, que tú has metido en ese slot, para cualquiera de las tres pestañas, de manera que tú, en la segunda build, puedes tener en ese mismo ranura, celulio, xantina, etc., y te vas a la tercera, y tienes celulio de xantina, que la tercera no quieres ni celulio de xantina, que quieres otra mola, la diamantina, o cualquiera de estas, pues la metes, y entonces tendrás opción, de elegir en esa ranura, entre tres, digamos que cada ranura, en cada ranura, tú vas a poder tener, todas las conexiones que tú quieras, mientras tú metas hay un catalizador, vas a tener una opción más, con la ranura que tú agregues, no vas a sustituir, ni sobreescribir la anterior, esto es muy, muy importante en el juego, era algo que estábamos demandando, había una cosa que no me gustaba, que habían mencionado, que iba a ser a partir de la cuarta pestaña, en la cuarta pestaña, veamos a poder tener cambios, porque no me gustaba, porque había que pagar la cuarta pestaña, y la cuarta pestaña, por hacer una build, pagar 100 o 150 calibres, había que pagarlo, y eso había que pagar, y eso por cada descendiente, me parecía una gamba errada, me parecía una gamba errada muy grande, entonces, esto va a estar fenomenal, esto nos va a ayudar mucho, y va a venir muy bien, ahora vamos a los bufos, porque van a bufar a Jaiber, van a bufar a Blair, y van a bufar también, hay otro más, Ajax, esos tres van a ser bufados, Anselmo, Yujin, todos estos no, van a bufar a Jaiber, a Blair, y a Ajax, con lo cual, señores, van a tener ustedes más tiempo, para subir descendientes, ya que el día 29, no va a estar Freyna Ultimate, solo va a estar Halley, entonces si tienen tiempo, porque van a tener dos meses más, para subir otros descendientes, pues aquí tienen descendientes, que podrían subir, yo por ejemplo, me estoy animando mucho con Jaiber, porque si lo van a mejorar, pues habría que ver, vale, aquí especifica un poco, que van a mejorar el área de las torretas, que van a estar fijas, ese tipo de cosas, en el caso del Blade, también van a mejorar un poco, la combinación de diferentes tipos, de skills que tiene, daños de área, etcétera, esto cuando salga, ya lo miraremos al detalle, y en el caso de Ajax, pues la barrera orbital que tiene, y el hipercubo, el cubo, el hipercubo, van a tener una resistencia mayor, y van a ser más fuertes, con lo cual, empieza por ahí, va a tener otra serie, va a tener un, creo que van a arreglarlo a algún módulo, pone aquí, que va a tener, va a incrementar el daño, también, que se, el daño que da Ajax, basado en su defensa, vaya, el daño que refleja, el daño que tiene, y esto también, es una cosa importante, que van a meter, van a meter, si bueno, eso, entonces, estos tres descendientes, van a ser bufados, otra cosa que van a hacer, van a meter mejores filtros, a la hora, hay un problema, a la hora de farmeo, muy grande, con el tema reactores, a mí es lo que más me cansa, se me higiene, el inventario de reactores, de todo tipo de reactores, todo tipo de tal, entonces, parece ser que van a meter, unos filtros adicionales, para que los reactores, pues vayan directamente, a ser, a ser eliminados, y cosas de este tipo, vale, van a meter eso, señores, estos serían de momento, todos los cambios, que tenemos, y todos los cambios, que bueno, que nos han ido avisando, en, pues en Twitter, en diferentes medios, este sea otro, de los que han avisado, no sé si tenía un vídeo, para que vieran por aquí, yo creo que tenía un vídeo, para que lo vieran, también, que les quería enseñar, bueno, aquí tienen, lo que va a haber mañana, mañana va a haber una conferencia, en directo, vean esta última parte de aquí, viernes, agosto 23, van a hablar de Indiana Jones, de tal, y aquí está, The First Descending, que van a hablar también, The First Descending, saben que Nexon, en la Gamescom, ha sacado otro juego, que se llama The First Berserker, pero que es una especie, de Soul Like, no tiene nada que ver, con este juego, no hace falta mezclarlo, y está bastante interesante, también se ha hablado, de una posible colaboración, atención, colaboración, con Cyberpunk, de The First Descending, en cuanto a, 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 a skins, que van a meter y demás, vale, no, yo tenía para que envidie, pero no, no lo tengo, no, no era importante tampoco, bueno, pues señores, estos son todos los cambios, entonces, vayan anotando, vayan apuntando, vayan preparando su plan, de juego, a partir del día 29, que tiene que ser, pues depende, también, en qué nivel del juego, ustedes hayan progresado, pero si ya más o menos, son de esos, que lo tienen todo, y no han empezado hace poco, o han ido más despacio, pues, Halley, nueva arma de frío, eso lo vamos a tener, de primera, porque el arma, recuerden, que vienen dos armas nuevas, una que va a ser incluida, en el pase de batalla, que esa la vamos a tener, desde el principio, y la otra va a ser incluida, con el coloso, que va a ser un sniper, entonces, van a ser dos armas diferentes, que vienen, y recuerden también, que me parece, muy buena idea, por parte de Nexon, personajes que están olvidados, por malos, porque no son muy buenos, vale, pues que los estén bufando, para que la gente los use más, me parece también, muy interesante, además, si meten también, algún skin adicional, al respecto, pues fenomenal, porque también, han hablado, de que meterían, más cosas en la tienda, muchos quieren, el vallador de Buni, no sé si meterán, el vallador de Buni, o skins, o el de Blair, no sé, no sé lo que meterán, pero sí que meterán, más cosas, bueno, pues estas son todas las noticias, de momento, estaremos pendientes, también, en lo que va a haber mañana, pero esto, que he traído hoy en vídeo, es un anticipo, muy importante, de lo que viene mañana, mañana, yo creo que mañana, nos van a complementar, un poco, todo lo que estoy diciendo hoy, pero con imágenes, sobre todo, señores, un abrazo a todos, cuídense, nos vemos, cuando quieran, dudas, preguntas, como siempre, me dejan ahí, que yo trataré de responder siempre, un saludito a todos, cuídense, chao, chao.